Bueno, ahorita tenemos el frente frío número 29, que de alguna manera trajo una temperatura un poquito más baja, y viene el frente frío número 30. Me parece que por los pronósticos que emite la Comisión Nacional del Agua, las temperaturas se mantendrán frescas, frías, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente, abrigar a los niños y a los adultos mayores, no prender calentones o algún tipo de fuego dentro de casa, como son anáferes o alguna otra chimeneas, para evitar que haya un riesgo mayor, en este caso que sería la intoxicación, sobre todo si no son áreas ventiladas, es importante tapar, cubrir lo que son las rendijas, evitar las puertas, para evitar que los aires fríos entren a casa. Entre otras de las recomendaciones que estamos emitiendo son estas, pero es para mantenerse al cuidado, pendientes, porque vamos a mantener temperaturas frescas. Es importante mantener a la mano los números de emergencia, para cualquier contingencia que tengan un servicio o solicitud, es el 100-0515 con triple 7 de aquí de esta condición estatal y obviamente el 911 a nivel estado.